Un sector del Senado enfila baterías para redistribuir mejor las regalías, ya radicaron un proyecto de ley. Según sus análisis, zonas productivas no tienen recursos suficientes y esto podría frenar su desarrollo. Redistribuir las regalías para que haya equidad es la apuesta de un grupo de congresistas que asegura que el sistema actual no funciona y que las regiones productoras no están recibiendo recursos suficientes. Meta, Cazanar y Arauca están dentro de los departamentos más afectados. Tenemos que encontrar los recursos para mejorar los ingresos de los departamentos y municipios productores en estos años que vienen, en el 2017 y 2018, por concepto de regalías, o se acaba, se disminuye drásticamente la producción en el país. Pues en el sistema anterior teníamos 522 municipios receptores, hoy tenemos 1.100. Entiendo, digamos, la frustración de los departamentos productores. Por su parte, el senador Ernesto Macías asegura que la centralización de recursos fracasó, mientras que la plata está sobrando. En el año 2015, según la Contraloría, quedaron más de 6 billones de pesos sin ejecutar. Y este año el mismo ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda dice que hay más de 5 billones de pesos de las regalías que no se han ni siquiera adjudicado. Sin embargo, para otros, como el senador Manuel Guillermo Mora, basta con unos ajustes, ya que la inversión se ha visto reflejada en regiones como Norte de Santander. Desde el Norte de Santander, el Norte de Santander no recibía recursos, tenía 22 mil millones de pesos al año, hoy recibe 200 mil millones de pesos, que permite hacer muchas obras de impacto regional. Desde el 2012 hay 208 proyectos de regalías en crisis, lo cual podría convertirse en detrimento patrimonial.